Hola chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, espero que bien. Una vez más, bienvenidas al canal. Bueno, en esta ocasión os traigo un pequeño vídeo de unas mini compritas que he hecho. He comprado una cosa en ese y las demás son de un chile guiseta. Bueno, en el mismo vídeo quiero aprovechar y hacer una petición que me ha hecho VEX1002 en la cual me dice que por favor enseñe los productos que he comprado en el chino. Bueno, pues nada, vamos a empezar y empezamos a enseñar las cosas que he comprado. He comprado esta paletita de correctores 3 en 1 de ese. Pues he visto que muchas de vosotras dicen que es muy buena y bueno, yo he querido probarla ya que me parecen bien estos colores para lo que es. La verde es para las 2F, la otra para las ojeras y otra para las manchas. Y bueno, la he comprado para probarla a ver qué tal. Otra cosita que he comprado, ya no te dicen, esto lo he comprado en el chino. Ha sido esta máscara de pestañas azul. Pues hace tiempo tuve una pero ya se me había acabado y mirad qué azul. Increíble. La tengo que probar haciendo un look a ver qué tal. A ver si no sale caca. Bueno, es esta y es de la marca Yesensi. Que por cierto, me enteré más allá que Yesensi era de Chimo. Y luego, chicas, me he comprado dos cositas que la verdad que tenía muchas ganas de tener. Y os la había visto mucho a vosotras, no son los Jumot de NYX. Los que yo me he comprado no son de NYX, son de la marca Winnie. Y bueno, han sido estos dos. Blanco y negro, que son los colores que más... Como veréis, aquí está manchada la tapa porque se me partió la punta antes sin querer a sacarlo y se me ha quedado todo adentro. Como veis, viene este afilador para afilar el Jumot 1. Y mirad. Es súper cremoso, chicas. Es una pasada. Mirad. Me encantaron. Y el blanco, mirad qué lindo. Es increíble. Estoy fascinada. De que puedan, me compré un par de dismalte de otros colores. Y bueno, estas son las pequeñitas compridas que he hecho. Y bueno, ahora os quiero enseñar las cosas que tenía de los Chimo. Bueno, lo primero es esta parecida de Carlos de Roma, que como veréis, me quedó sin unas sombras. Pero las demás se me acabaron por eran colores claros y los solía utilizar muchísimo para ponerlo como iluminador debajo del acero. Y ya solo me queda este tono. que mirad, es muy bonito además. ¿Veis? Es un tono muy bonito. ¿Veis? Un brillito. La otra paletita que tengo es esta, de Yes Love. Es la misma que os puse en el concurso. ¿Veis? Con estos tonos, muy bonito además. Y este color es que me tiene enamorada. Mirad, es increíble. Mirad, es increíble. Los colores pigmentan muy bien. Otra sombrita es esta, de Ipsy Cosmetics. Que también vi que era marca de chinos hace poco. Como ellos te encantan. Y mirad. Son estos tonos. Son como marroncitos, cobres y dorados. Y aunque se ve que pigmenta demasiado, luego, más o menos. Mirad. Tiene un brillo, la verdad, muy bonito, pero hay que echarse bastante para que coja el... Luego, otra es esta, de Yes Sensi. No la abro, chicas, porque se me tropeó, pero es de la misma textura que la que os acabo enseñando. Es en color verde. Y otra más de esta marca es esta, en tonos rosas, blanca. Que es la que os he enseñado en los vídeos de que no me hace mucha gracia y que es esa misma. ¿Ve? se ve preciosa, mirad. Porque cuando me la regalaron, me gustó demasiado por eso. Y ven, se ve como que pigmenta bien y todo. Pero hay que echarse bastante y para cogerla, es como si estuviera muy prensada y no me gusta por eso. Pero bueno, la utilizo para alguna cosa. Luego, tengo estas dos de Yes Sensi. Tenía cosas del chino, pero nunca me había dado cuenta, no me había fijado en las marcas. Fijado a ustedes, las de Inertaba y las compraba y el otro día me puse a mirar a ver que tenía y mirad. Estas dos de Yes Sensi, las compre porque me parecieron súper bonitas. Son como con rolón, de los desodorantes. Y mirad. Echa un poquito aquí. Mirad. Cae así. Es como un brillo. Y mirad. Es súper bonita. Muy, muy bonita. Pero lo que no me gusta, chica, porque es como un negro con plata. ¿Veis? Es muy lindo. Lo que no me hace mucha gracia es el rolón. Porque lo que hace es que te tira mucho polvo y lo que hace es que termina de ensuciarte. No te lo dejas aplicártelo bien de ensuciarte dolor y van. Y luego esta igual pero en azul. Le enseño también. Y mirad. Lo pongo aquí encima de la mano y también ves preciosa. Mirad que azul tan hermoso. Increíble. Os digo, la compre porque me encantó. Me parecen unas sombras con un brillo súper bonito. Pero luego al intentar utilizarlas y tal con el rolón es un coñazo. Hablando mal y pronto. Bueno. Otra cosita es esta. No sé de qué marca es porque no la ponen pero recuerdo que lo compré en mi gym. Es como un iluminador o algo así. Mirad. Lo pongo aquí. Una sombra increíble. ¿Veis? Esto. Luego otra cosita es esto que os enseñamos ahí en las compras. Es un delineador negro. ¿Veis? Y arriba venía con un lápiz negro. Otra cosa es esto de Gio. Tanto en los chinos como en perfumerías. Esta es lo que controla en la perfumería precisamente en la piel. Y es este de Gio. Es el lápiz de Gio que estoy utilizando ahora. Otra cosa que compré en mi chino es esto de Young Gel. Es un lápiz de ojo y de labios blanco normal que es el que utilizo. Son muy grandes y vienen todos con su afilador y su color. Y luego el Jumbo, el que estoy utilizando mucho porque me encanta como ilumina. Mirad qué bonito es. ¿Veis? Voy a... Mirad. Es un brillo súper bonito. Y nada, nena. Espero que te gusten los productos y a vosotras también, cariños, cariños. Y nada, que ya nos vemos en un próximo video. Os mando un besote muy grande. Comenten, califiquen y suscribanse. Te los quiero.